Fran nos va a contar su receta. Cuéntanos, Fran, ¿qué nos has hecho? Biscocho de manzana. Biscocho de manzana. Pues venga, dale la vuelta y nos vas contando ingredientes, preparación... ¡Shh! Venga. ¡Alto, Fran! Seis huevos. Sí. Un kilo y medio de harina. Un kilo y medio de azúcar. Un vaso de aceite. Un kilo con cara, con cara, con cara, con cara, con cara de naranja. Dos sobres de levadura y cinco manzanas. Muy bien. Cara, que hacer un pico son muy grandes, porque somos muchos, ¿verdad? Pues venga, preparación. ¡Shh! Se cortan las manzanas como para freír patatas. Se baten los precios de patatas. Los platos a punto de creme y se agrega los, las lemas, el aceite, el azúcar. Y las manzanas, luego se le echan en la harina, la harina ya mezclada con la levadura. Se unita, la mezcla y se mete en el horno. ¿Nos has puesto cuánto tiempo y a qué temperatura se te ha pasado? Vale, generalmente se pone entre 180 grados más o menos y se hornea pues media hora, 40 minutos o así, dependiendo. ¿Habéis abierto el horno y pinchado si estaba ya hecho o no? No. ¿No ha hecho falta? ¿Tenéis manejo de cómo hacer el bizcocho? Dale la vuelta, que nos enseñen las fotos y qué quiere decir cada foto. Hay que las veamos. Venga, cuéntanos. ¿Qué estás haciendo en esas imágenes? No se ve. Luego la veis, luego la veis. Venga, cuéntanos, Franco. Da igual, porque las vea él para que no lo explique. Venga, cuéntanos. ¿Qué estás haciendo en esas imágenes? ¡Ay, madre! ¡Silencio! En esta papel de la mazana, aquí le estaba matiendo, aquí le estaba echando la vaina. Aquí le estaba echando la vaina, aquí le estaba comiendo, aquí le estaba comiendo. O sea, que la has probado. ¿Vos que habéis hecho dos? No, no, no. ¿Y por qué has tenido que hacer dos, Fran? ¿Qué ha pasado? No sé. No sabes. Dije a la mamá que para hacer la foto tuvo que hacer uno el otro día, ¿no? El jueves o el viernes y otro has hecho ayer. ¿Ya habéis comido el otro? No. ¿No lo habéis comido todavía? Vale. El nuestro lo degustaremos luego, ¿vale? Antes del recreo. ¿Qué te ha parecido la receta? ¿Fácil o difícil, Fran? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha soltado más complicado? A ver, se ha dicho regular, Juan. ¿Qué te ha resultado más complicado la receta, Fran? Mira para acá. ¿No sabes? ¿Es de las que más te gustan o te gustan otras más que esta? No sabes. Cuando probaste el otro día, ¿cómo estaba? ¿Cómo salió? ¿El bizcocho salió bien? Vale. ¿Alguien le quiere preguntar algo? No contar su vida. Preguntarle algo. Yo. Venga, Gael. ¿Por qué le ha hecho tanta azúcar? ¿Por qué le ha hecho tanta azúcar? ¿Tú lo sabes por qué? No sé. Se echa generalmente un poquito menos de la cantidad que se echa de harina. Pero claro, como somos 24, ha tenido que hacer un bizcocho muy grande. ¿Por qué tiene que echar tanta azúcar? ¿Vale? Fija lo grande que es. ¿Le damos un aplauso? ¿Le damos un aplauso? ¿Le damos una pregunta? A ver. Daniela, sentado. Daniela, shhh. ¿Que por qué han hecho dos veces? Lo está diciendo porque para luego sacar las fotos. Tuvo que hacer uno el otro día para hacer las fotos. Y otro hizo ayer para que lo comiésemos que estuviese bien hecho. Tú eres Hernandito. ¿Vale? Vale, muy bien.